Panamera Panameña, panameña, panameña vida mía No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría No quiero el coche en el coche y también en el grandía No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría A la tambor de la alegría, ¿dónde está la vida mía? No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ya, ya no sé por qué estás, cásate con policía No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Y en la semana vengo a cantar con tu alegría No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría No te quiero con locura para nada, la patria mía No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Panameña, 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 vida mía No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Venimos de Puerto Rico, Panameña, vida mía No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría No te quiero con locura para nada, la patria mía No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Panameña, ven, si vina, nos contaré tu alegría No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Panameña, Panameña, mucha chica encantadora No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Venimos de Puerto Rico, Panameña, vida mía No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría No quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Con bailes y con alegría Y en esta semana vengo a cantar con tu alegría Los chicos quieren tu risa, con bailes y con alegría Y ahora por locura van a amar a la parte mía Los chicos quieren tu risa, con bailes y con alegría Los chicos quieren tu risa, con bailes y con alegría El sabor de la alegría ¿Dónde está la vida mía? Yo aquí no quiero aquí, Panamá Yo te quiero tu alegría ¡Ay! ¡Oiga, Dolin! ¡Eso es!